Titulares de los periódicos de Bolivia miércoles 10 de marzo de 2021. Página 7. Especial un año del COVID-19, 12 meses de batallas. Sacrificio, 500 médicos y salubristas entregaron su vida al país. Los tribunales electorales departamentales prolongan la agonía y la tensión en Sucre y Santa Cruz. Ingresos de empresas públicas bajaron en 61% el año pasado. Víctimas del dedazo e invitados dan vida al movimiento tercer sistema en Pando y Bení. El Tribunal Supremo Electoral denuncia ataque cibernético y asegura que no afecta al cómputo. Los tiempos. Leyes reasume y blinda de suspensiones a sucesores. Pausa y final de infarto en Sucre y Santa Cruz. Altas medidas en retorno al colegio. ENDE, sin fondos por las tarifas no pagadas en 2020. El deber. Un año de COVID-19 en Bolivia. Pandemia un año de coronavirus en Bolivia. Tribunal Electoral Departamental detiene cómputo oficial y deja el 26% de actas de incertidumbre. Techo epaja cae por droga en Perú, durante la pandemia había vuelto al narcotráfico. Computo oficial, en cuatro departamentos el recuento no supera el 50%. La razón. El voto dividido pone en riesgo la gobernabilidad en 6 de 10 municipios grandes del país. Un año de COVID-19, el reto es atenuar una tercera ola. Revilla admite que su error fue aliarse con Áñez y Mesa. Leyes vuelve a su despacho y posesiona a un nuevo equipo. La patria de Oruro. Este 10 de marzo se cumple un año de la llegada del coronavirus al país. En suspenso el resultado de las elecciones en el municipio de Oruro. Caja Nacional de Salud califica como un hecho histórico la primera cirugía a corazón abierto en Oruro. Ministerio de Salud entregó equipamiento para fortalecer cadena de frío en los hospitales de Oruro. Correa del Sur de Chukisaca. Ex jefe de las Fuerzas Armadas salió del país hacia Colombia. El INDE debuta hoy ante Oriente y con su público. El suspenso se prolonga en Sucre, votarán de nuevo en tres mesas. Bolivia, un año de COVID-19 y 255.621 casos. El Potosí. Denuncian supuesto fraude en municipios en favor al MAS. Las lagunas están al 100% de su capacidad. Consejo espera que el alcalde concrete presupuesto para la compra de vacunas. Alcalde saliente de Potosí conformará comisión de transición. El país de Tarija. El movimiento tercer sistema bucará respaldo para impugnar elección en el Chaco. Suman las denuncias de acoso. La Universidad Católica Boliviana Tarija pide denunciar. Yacimientos anuncia exploración en Tarquía desde abril. Sputnik V, cuatro vacunados dieron positivo a COVID. El diario de la Paz. Treinta días para tramitar certificado de exención. Cómputo avanza entre robo, anulación de actas y ciberataque. Venden parcelas de tierras de la selva amazónica por Facebook. Médicos reactivarán movilización. Opinión de Cochabamba. Mujer atacada por Canes narra Calvario. Potosí, Trinidad y Covija ya tienen alcaldes electos. En Sucre pelean voto a voto. Analistas ven riesgo en fiscalización a Manfred y una oposición social. Leyes vuelve a la alcaldía gobierna por Twitter y agudiza inestabilidad.